Bueno chicos, John Condelado nos traemos una novedad en sí, si no es un título que lleva tiempo en el mercado, estamos hablando de Hostage Negotiator, que aquí ha llegado con el negociador, un título de Van Ryder Games que ha traído a España las distribuciones, un título que la gran curiosidad de él es que es para un jugador, seguramente es de los mejores juegos para un jugador que hay en el mercado, la partida dura entre 15 y 30 minutos y para ello de 15 años, es un juego complicado a dominar, la primera partida es un poco tocando palos, no sabemos bien lo que tenemos que hacer, pero realmente es un gran juego para un jugador, ¿vale? Esto es una partida básica para un jugador, es una partida que se puede echar en el juego, hay un tablet, bueno, para que lo sepáis, somos un negociador, hay una situación con rehenes, con un secuestrador y tenemos que intentar convencer al secuestrador, hay dos formas de terminar la partida, bien o mal, si conseguimos liberar el máximo número de rehenes, antes de que se llegue a la final de las cartas de terror que irán saliendo poco a poco, o que aparezca la carta amarilla de evento crucial y a la vez conseguimos o arrestar al secuestrador o matarlo, habremos ganado. Si las cartas de terror llegan al final o a la carta de evento crucial, habremos perdido también si nos quedamos sin rehenes, son solo rehenes asesinados, ¿vale? Este es nuestro tablero de juego, ¿vale? Dependiendo del secuestrador que escojamos, en este caso hemos cogido a Arkai Masua, que te lo señalan como el primer jugador que deberíamos coger, ¿vale? Colocaremos la carta segundo al mando, ese es el secuestrador que en el caso de que el primer secuestrador muera pero no hayamos liberado a todos los rehenes, cogerá él el cargo de secuestrador, ¿vale? Y se coloca en este ladito, ¿vale? Este secuestrador nos marcará cuántos rehenes hay, en este caso siete, ¿vale? Se te cae aquí, se pondrá en el centro tablero, por la parte de arriba están los que vayamos liberando, la parte de abajo los que van muriendo y nos dicen en qué nivel de peligro estamos, en este caso en el nivel cuatro. Además, como el juego se desarrollará en conversaciones que tendrán más o menos estupendo la actividad de dados, pondremos la fichita esta azul que es de conversaciones en el nivel cero, ¿vale? A la vez cogeremos tres peticiones principales, esas peticiones que este jugador tiene, que este secuestrador tiene, aquí, y las peticiones de ayuda. Son dos tipos de peticiones que tendremos que poner en la parte de arriba. Daros cuenta que dependiendo del secuestrador tenemos que coger unas peticiones a otras. Después cogeremos una serie de cartas de terror, ¿vale? Se lo está aquí y cogeremos uno de los eventos cruciales y lo mezclaremos con las cartas, ¿vale? Como he dicho, bien, si se acaban las cartas de terror, ¿vale? O si sea la carta de evento crucial, ese es el último turno de juego. En ese turno de juego tendremos que intentar, por todos los medios, salvar el número máximo de secuestradores y acabar con la vida del secuestrador o que lo arresten, ¿vale? Además, los demás, perdonad, los demás herreros pondremos parte en el tablero, sacaremos los balos, que son cinco, que es el número máximo de balos que podremos jugar a la vez, ¿vale? Después cogeremos las cartas estas de conversación que tienen puntuación de conversación cero, ¿vale? Son seis cartas y pondremos en este orden, ¿vale? Dependiendo de la conversación y de lo que cueste cada conversación, las cartas estas que hay aquí, ¿vale? Aquí ven si queréis lo que quería decir era y un nivel de conversación de uno. Damos unos minutos más, un nivel de conversación dos, así hasta llegar al ocho, ¿vale? Que es la carta que nos puede ayudar más en el juego y con la que podremos jugar al juego, ¿vale? El nivel de amenaza, si os dais cuenta, ¿vale? Marcará el número de dados que tenemos que utilizar en cada situación. En este caso, el número de dados que podemos utilizar entre el nivel 2 y el nivel 6 son dos dados. Cuando la situación se vuelva crítica, triaremos uno y cuando se vuelva a bajar, triaremos hasta tres dados. Hay diferentes cartas que subirán ese número de dados o nos quitarán dados. Hay que decir una cosa, cuando tengamos el nivel A, ¿vale? Cuando tengamos aquí el nivel A, si fallamos la tirada de dados, empezarán a morir rehenes, ¿vale? Y si en cambio, si tenemos la tirada, si estamos en la zona R y conseguimos una buena tirada de dados, haremos que un rehen en la conversación se libere, ¿vale? Pero el principio está en el nivel 4. Tendremos que ir bajando, por un lado, el nivel de peligrosidad, ¿vale? O sea, intentando llevarlo a la R para intentar rescatar el número máximo de rehenes y, por otro lado, intentar conseguir los máximos puntos de conversación que después utilizaremos para comprar las diferentes cartas que se muestran así, ¿vale? Como hemos dicho, tenemos seis cartas que tienen valor cero, ¿vale? Son cartas que podemos después recomprar, ahora privaremos un poco con ese tipo de valor cero. Y entonces el juego se divide en tres fases. En una fase donde jugaremos estas cartas de conversación, en verdad, las primeras cartas que jugaremos de conversación serán las de nivel cero. Una segunda fase donde cuando ya no queramos jugar más cartas o no podemos jugar más cartas, podríamos comprar cartas. Hay que tener en cuenta que las cartas que haberíamos utilizado en el anterior nivel de conversación no se podrán escoger, entonces imaginaros que, por ejemplo, hemos utilizado en el primer turno estas tres cartas cero, se dejarán aparte, ¿vale? Y no podremos comprarla, ¿vale? Solamente hasta el siguiente turno que vuelva a hacer el tema de la compra, ¿vale? Y por último, se cogerá una carta de terror, ¿vale? Y se reiniciará todo el turno. ¿Cómo se juega a Hostel Negotiation? Pues lo que tenemos que hacer es jugar una de nuestras cartas. Imaginamos que queremos, ¿vale? Que queremos, por ejemplo, bajar un poco el nivel de peligrosidad, ¿vale? Y subir un punto en nuestra conversación para decir, poder comprar cartas. Pues utilizamos esta carta, ¿vale? Que nos dice que si conseguimos dos éxitos, conseguimos reducir el nivel de peligrosidad de la situación y ganamos uno, ¿vale? Que si conseguimos nada más un éxito, solamente bajamos el nivel de peligrosidad, pero no aumentaremos nuestro cómputo de conversación, ¿vale? Y si fallamos, pues se nos quitará uno. Podemos tener valores negativos de conversación, ¿vale? Pues imaginamos que jugamos esta carta y como estamos en el nivel del 2 al 6, cogeremos dos dados, ¿vale? Lo lanzamos. Para conseguir un éxito necesitamos puntuaciones de 5 o 6. Si tenemos puntuaciones de 5 o 6, conseguiremos éxito, ¿vale? Si tenemos una puntuación de 4, de manera que salen 4, ¿vale? Lo que nos dejará sacarlo de 4 es que entregando dos cartas, las que tengamos en mano cualquiera, ¿vale? Boca abajo, esta se convertirá directamente en un éxito, ¿vale? ¿Para qué también sirven estas cartas? Pues si entregamos una carta de estas, ¿vale? Directamente podemos subir un nivel de conversación. Entonces, las cartas se pueden utilizar de tres maneras diferentes. Bien, para conseguir determinadas cosas con tiradas de suerte, ¿vale? Con los dados. Bien, para conseguir aumentar nuestro nivel de conversación, ¿vale? Para ello utilizaré una carta, lo tenemos boca abajo, ¿vale? Lo ponen aquí. O si volvemos a sacar un 4, convertir ese 4 gracias a dos cartas en un éxito, ¿vale? Lo así como hemos dicho son dos éxitos, un éxito o ningún éxito. Incluso hay determinadas cartas que podemos ver aquí, por ejemplo esta, que si no conseguimos ningún éxito, ¿vale? Se acaba aquí la fase de conversación. Hay cartas que también nos dejará darle la vuelta a las peticiones principales. Las peticiones principales se le darán la vuelta y no se activarán hasta que nos toquemos. Si te das cuenta, esta petición que dejamos boca arriba si conseguimos una tirada efectiva, por ejemplo, con esta carta que nos dice que si conseguimos dos éxitos podemos descubrir una petición y tenemos más dos llamadas, ¿vale? Pues se lee que gastando 4 a 4 puntos de llamada, de manera que tenemos aquí, gastando estos 4 puntos de llamada cuando queramos, ¿vale? Conseguiríamos un rehén y reducir el peligro en dos. Pero al concederla, ¿vale? Al comienzo de cada fase de terror, ¿vale? Se subirá dos. O sea, bajaremos dos y se subirá dos, ¿vale? Cuando llegamos a la fase de terror. O sea, que durante la fase de conversación podemos bajar dos, pero ya sabemos que cuando llegamos a la fase de terror, subiremos dos, ¿vale? Esta carta no desaparecerá, sino que se le dará la vuelta, ¿vale? Y ya habremos realizado una de las peticiones principales, ¿vale? Hay también peticiones menores que están aquí, ¿vale? Peticiones menores cuando se realizan, ¿vale? Desaparecen las que tenemos que quitar del tablero, no se quedan aquí en el juego para poder utilizarla, ¿vale? Como hemos dicho, iremos intentando bajar al máximo nivel posible el nivel de peligrosidad, te llevará a la R. Y cada vez que hagan un acierto en R, conseguiremos un rehén. Si ya no nos queda rehén y solamente queda el secuestrador y nosotros y conseguimos un éxito en la R, ¿vale? Conseguiremos capturar al secuestrador con lo que habremos ganado los juegos, ¿vale? Como hemos dicho, también podemos batirlo. Hay unas cartas, ¿vale? Que son estas, que es francotirador, ¿vale? Fuego y acabaríamos con él, ¿vale? Imaginamos cuando este lo liberamos, por ejemplo, si nos queda nada más dos rehénes, podríamos utilizar esta carta que se acaba la conversación, nos darían dos rehénes, ¿vale? Y acabaríamos con el secuestrador. O lo podríamos atrapar, ¿vale? Con esta otra carta, ¿vale? Que recataríamos a cuatro, el secuestrador estaría eliminado y se acabaría la conversación. Cuando hayamos jugado las cartas que queramos jugar o que podamos jugar, ¿vale? Llega el momento de poder comprar cartas. Con las cartas, con la puntuación que tengamos aquí, ¿vale? Podremos comprar las cartas que queramos. Como hemos dicho, habrá cartas de valor cero, a partir del segundo turno, como hemos dicho que se podrán jugar las cartas que hayamos jugado en el turno anterior. Y si tenemos valor cero no podemos comprar ninguna carta que tenga un valor superior a cero, ¿vale? Esto es bastante fácil. Después pasaremos a la carta de terror. Le daremos una carta de terror. Me cuesta la situación que está complicando. Sube directamente uno el nivel de peligrosidad, ¿vale? Y volveremos otra vez a, con las cartas que hemos comprado, intentar llevar a cabo que llegue a un puerto el secuestro. Esto es Hostage Negotiator, ¿vale? Un juego que tiene algunas expansiones ya en el mercado, es un juego bastante interesante para aquel que no tenga con el que jugar, simplemente esté buscando a alguien con el que desarrolla las partidas, porque puede jugar a uno solo, no hace falta nada de más, y que tiene muchas variables. No solo por los tres secuestradores, ¿vale? Sino que es que encima las selecciones van cambiando. Las cartas de error son diferentes, las peticiones son diferentes, las selecciones del juego son diferentes, se pueden complicar, y al final de las instrucciones, ¿vale? Aquí al final de las instrucciones nos plantean una serie de logros, ¿vale? Para intentar conseguirlo, ¿vale? Si hemos conseguido vencer a los tres secuestradores, etc., 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 etc. Se nos va a ir a explicar una cosa, ¿qué pasa si matamos al secuestrador? Puede ocurrir que el secuestrador se muera, que le hará el segundo ordenador. El segundo ordenador no tiene tanta paciencia como secuestradores primeros. El secuestrador cada vez que se cabe el turno de conversaciones matará a un rey, ¿vale? Entonces habrá que tener cuidado con esa carta. Como he dicho, espero que os haya gustado esta pequeña reseña y tutorial, como he dicho siempre, es interesante de hacer la regla porque no podemos dejar algo de Hostage Negotiator y esperemos de otra nación, ¿vale, chicos? Nos vemos condenados.